Y bueno, es el momento de medios también, porque para poder llegar a cada uno de los hogares, en este caso de Madariaga, y seguramente que hay madariaguenses por allá, bueno, lo mejor y más efectivo son los medios por el momento, ¿no es cierto? Como que llegamos al instante. Bueno, nosotros también repetimos este señal en General Madariaga. Bueno, ¿cómo está a esta altura del partido la campaña en General Madariaga? ¿Cómo se va disputando? Bien, la verdad que muy bien, con mucha actividad, y muy bien, porque cada vez que uno tiene que transitar por una campaña política, también transita por la historia de nuestra Argentina, en donde se ha peleado tanto por la democracia y tenemos que defenderla, y es defenderla todos los días, pero cuando uno está en una campaña política, de pronto se encuentra con que hay cierta indiferencia al principio, y bueno, y luego decir, no, bueno, está en nuestras manos la decisión de los gobiernos, ¿no? Local, nacional, provincial, y es necesario que tengamos así una actividad previa bastante contundente, cosa de que todos nos pongamos en sintonía, y realmente el domingo vayamos todos juntos a votar. Guillermina, tienen una parada difícil, por el contexto en el cual se da todo esto, que es enfrentar al oficialismo, ¿no? Con un Esteban Satoro que pareciera de afuera fortalecido, que ha incluso tenido buenas relaciones a nivel provincial, por ejemplo, ¿no? Con el gobernador Axel Kicillof, es un desafío importante. Sí, es un desafío importante, pero mira, yo creo que nosotros como políticos también tenemos que madurar en cierto sentido, nosotros hacemos política para que a todos los ciudadanos que viven en un lugar, en este caso en Madariaga, nos vaya bien, y cada acto político, cada gestión política, cada servicio que le llega a los ciudadanos de Madariaga, a nosotros nos genera muchísima alegría, y queremos realmente que Madariaga crezca, que siga creciendo, porque eso es lo que necesitamos para nuestra ciudad, para nuestra gente, es lo que nos motiva a hacer política esto, ¿no? Entonces, en definitiva, no es que uno va en contra de alguien o de algo, no, uno va a favor de que a Madariaga le vaya bien, de que cada uno tenga más y mejores servicios para vivir mejor todos los días, y en esto estamos, ¿no? Y en esto colaboramos, y en esto emprendemos todos los días de nuestra vida, cada vez que nos levantamos y decimos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿No? Por el otro, por nosotros mismos, por mejorar los ámbitos donde estamos. Y un poco es esto, así que el desafío en realidad está todos los días, pero lo que nosotros consideramos hoy en Madariaga es que hay un gobierno que realmente ha hecho cosas bien, que la provincia mucho mejor, ¿no? Porque la provincia realmente tiene esto de pensar en general en todos los bonaerenses, sin importar el color político de los intendentes que están en cada uno de los distritos de los municipios, sino que poniéndose a favor de cada uno de los bonaerenses, y por eso lleva a cada uno de los distritos de los municipios lo que los intendentes van gestionando. Y eso está muy bien, porque para eso están los fondos públicos y porque para eso está la mejor administración. Ahora nosotros consideramos que acá en Madariaga también es necesario que esos fondos públicos lleguen a cada uno de los espacios, de los lugares donde habitamos permanentemente, y no que, por ejemplo, estén en una caja de ahorros o en un plazo fijo generando intereses. Esas cuestiones, nosotros por ahí estamos un poco en desacuerdo. Consideramos que si hay madariagenses que les está faltando agua, no puede ser que no se haya hecho mínimamente una extensión de agua potable, ¿sí? El gobernador vino y inauguró la cisterna, muy bien, pero ahora nosotros necesitamos que les llegue a más madariagenses, ¿sí? No puede ser que en ocho años de gestión no hayan hecho un metro más de red de agua. Así como también consideramos que no se hizo un metro más de extensión de red de gas, por ejemplo. Y sabemos que ahora ya con el gasoducto Néstor Quintana es necesario que nosotros vayamos ampliando esta red para que cuando nos llegue a nosotros ya esté todo listo como para que más madariagenses se conecten al gas. Y son cuestiones que, a ver, son cuestiones de, casi te diría, de sentido común, pero que hay decisiones políticas detrás que tienen que hacer que estas cosas sucedan. Y en este sentido nosotros consideramos que, bueno, tiene que haber todo un trabajo previo de debatir estas ideas y de que se generen acciones que realmente se conviertan en hechos. Hablanos un poquitito de Carlos Caro. ¿Por qué debería ser el próximo intendente de Madariaga? Bueno, Carlos Caro es un joven que realmente es un estudioso, un conocedor de Madariaga, pero además cada cuestión en la que trabaja la toma con muchísima responsabilidad, ¿viste? Y eso hace que genere una acción política, un hecho político concreto que después se traduzca realmente en algo que está. Entonces, por ejemplo, hoy en día es un concejal del partido justicialista que está sentado en, obviamente es el presidente de su bloque, pero que él está a disposición. Entonces Santoro necesita algo y puede dialogar también con él, porque él tiene esta predisposición, tiene este trato, tiene esta posibilidad de llegar al intendente, como al gobernador, como cualquiera de los funcionarios, para que se destraben las cuestiones que hoy Madariaga necesita. Pero necesitamos que además él esté como intendente de Madariaga, porque tiene una llegada, una cercanía con el vecino, que necesitamos que también esto ocurra, ¿no? Es importante que el intendente no se siente en un pedestal y considere y esté con cierta arrogancia, hable de un lugar que se siente dueño de un pueblo. Somos todos iguales, nos toca estar en un rol, en otra función, aquí o allá, pero somos todos iguales y mañana vamos a estar recorriendo estas calles de la misma forma y encontrándonos con los mismos y necesitamos que esto siga siendo particularmente ameno, cordial, como estamos acostumbrados. Entonces Carlitos tiene esto, ¿no? Que tiene cercanía, tiene conocimiento, tiene experiencia en gestión, ha sido secretario de gobierno, secretario de coordinación, con Juscal dos veces, es decir, bueno, entonces consideramos que todo esto es importante y además es muy joven, es un joven con experiencia y con conocimiento, entonces qué mejor que él para ser el intendente de Madariaga. El próximo lunes habrá unidad, ¿cómo lo imaginás? Porque bueno, primero tienen que pasar la interna, ¿no? Por supuesto, sí, 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 sí va a haber unidad, porque además por suerte nosotros hemos hecho todos una campaña muy linda, una campaña donde no hay agresiones ni nada que se le parezca, eso gracias a Dios ha quedado en el pasado, nosotros podemos debatir ideas y si no hemos podido ponernos de acuerdo antes ha sido por cuestiones que no tienen que ver con esto, sino que por otras cuestiones que tenemos que también madurar como políticos, ¿no? Porque si no es mucho más complejo, pero no importa, vamos hacia adelante y consideramos que sí, que vamos a tener unidad y que todos nos vamos a complementar y seguir adelante. Bien, perfecto. Bueno, Guillermina, queríamos escucharnos un poquito en este espacio, teniendo en cuenta que lo que mencionabas al principio, ¿no? Muchos madriagenses están trabajando ahora en Pinamar, por ejemplo, y bueno, la posibilidad de escuchar el mensaje. Sí, y como vos bien decías, llega acá la señal y también los madriagenses que están escuchando, te están escuchando a vos, me están escuchando en este momento y les mandamos un saludo grande a todos. Muy bien, gracias por el contacto. Suerte, Guillermina. Gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.